El municipio buscará la declaratoria de emergencia para poder obtener recursos para las personas que lo perdieron todo, ya que el agua subió entre un metro y metro y medio ya que también se desbordaron los arroyos seco y teisquinque. Fue la tarde de este sábado cuando se suscitó la fuerte lluvia en la parte alta del Cerro del Coyi y de la Primavera, pero el agua bajó hasta las colonias aledañas a esas zonas, según explicó Alfredo Castañeda Sandoval, director de operaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Es una bajada de agua que tuvimos en la parte poniente del municipio de las tormentas que cayeron hacia el lado de primavera. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.